La comida nuestra, la nosa comida, la cocina mexicana un gusto a tu paladar, la cocina mexicana un deleite, braseo paladar. Mole verde, tacos, cochinita pibil, ¡tacos los tacos de canastas, tacos! Mole polano, frijoles charros, carne ahumada, panuchos, sopa de lima, queso relleno, pozole, mole de olla. En este podcast encontrarás todo un recorrido por la gastronomía callejera mexicana, así que provecho. Cinco minutos más, para la Marcelina, uno por acá. Estamos transitando por momentos de inestabilidad y temor, los cuales debemos superar con el apoyo de la familia y recurriendo a las creencias de cada uno. En los instantes complicados que ha provocado la pandemia que nos aqueja desde hace ya varios meses, tenemos la obligación de seguir adelante con entusiasmo y alegría para darle una mano a quienes han sufrido la desdicha de perder a alguno de sus seres queridos. Deben ser tiempos de paz y armonía y si eso intentamos, eso tendremos. Felices fiestas, que la felicidad llegue a sus hogares y se mantenga ahí por siempre. Feliz Navidad y que 2021 sea un año lleno de salud, satisfacción y logros para ti y toda tu familia. Te deseamos de todo corazón la familia Trejo Odriozola, Karina y Héctor. Y te invitamos a que escuches los podcasts de Crónicas Turísticas, La Comida Nuestra y Cinematógrafo 04 en tu aplicación de podcast favorita.